¿Qué es la cooperativa? Estamos preparados para soportar este verano, que se va a venir un verano bastante complicado desde el punto de vista muchos días de calor, que es lo normal, pero haciendo temperaturas que no estamos habituados. Ya hemos tenido en un fin de semana cerca de 46 grados. Este fin de semana que se va a venir el 31, también va a ser como de 40 y pico de grado que nos va a hacer. Están todas nuestras instalaciones preparadas para que la gente pueda disfrutar el verano. No esperamos ni tener ni cortes de agua, ni de telefonía, ni de energía. Así que si tenemos algo será puntual, pero está toda nuestra gente preparada con los materiales, con todo, para subsanar los inconvenientes que puedan tener. Así que les deseamos unas felices fiestas, que la pasen muy bien con sus seres queridos y conocidos y amigos, porque esta es una fiesta ya de fin de año que un poco más se disfruta con las distintas amistades. Así que los esperamos el año que viene con muchas novedades, siempre trabajando para que este servicio de televisión sea cada vez más grande y sea otra manera de ver televisión. Así que esperemos y los esperamos el año que viene.